Rubius Chalinas Quiero vivir en esta canción y llegue a tu oído Quizá recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti solo penado yo he vivido Pero ven junto a mí doña de mi ser En bañado no me tengo el rayo que te ofrecí Ahí junto los dos en mi Tarahui Volverá a renacer el cariño que te di Música Que dulce encantos tiene tu recuerdo mercedita Aromada floecita y amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales en provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Música Este canto sentido Que nacerá por ti Te haré recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Ves Ves a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no es de negar que te supe amar O a nadie tal vez No olvidarás mujercita ideal Las horas que contigo pasé Y es de saber que mi pasión Perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad Llorándote solo y triste está Retorna dulce y tierno bien No me mates con tu dester Disipándose a la ausencia Que tu querer me ha dejado Hoy triste y abandonado Lloro tú y da camba Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces con fe y don aire Sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lejos estés de ti Hoy recuerdo de evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así Pero no te olvidé Lo que fuiste así Lloro tú y do mi la verdad Lo que fuiste así Gracias por ver el video.